Comprometidos, el programa de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Bueno, venimos de nuestra segunda pausa en este tercer bloque Vamos a continuar con Fito y Ian Para que nos sigan contando un poquito de cómo fueron los primeros pasos de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes Fito, quiero que nos cuentes un poquito más de la enfermedad de Nadia ¿Cómo sigue después de que llegaste a Río Gallegos? ¿Conformaste el grupo autoayuda? ¿Siguió en progreso su enfermedad? Contanos Sí, sí, la enfermedad de Nadia seguía avanzando, progresando Llegaba a tomar 14 pastillas Digamos 14 cajas de pastillas distintas De esas pastillas tomaba 3, 4 por día, 5 Imagínate, eran un combo de medicamentos de, no sé, 30, 40 pastillas en todo el día Llega un momento en que ya no le funcionaban las pastillas vía oral En uno de los viajes porque después en estos 8 años o 9 viajábamos frecuentemente Cada 3 meses viajábamos los 3 con mi señora Y era cada 3 meses estar en Buenos Aires Durante 8 años ustedes conllevaron esta enfermedad, ¿sí? Exacto, y veíamos que en momentos se estabilizaba y a los 3 meses cuando llegábamos a Buenos Aires Los médicos decían que había empeorado Nosotros siempre decimos que estas enfermedades son como los termos Viste, Marta, cuando vos ves un termo muy lindo por afuera Pero por adentro los sacudí, están todos rotos La gente, uno mismo, nosotros mismos cuando no sabíamos de estas enfermedades Vos veías una persona estacionada en un lugar, un estacionamiento para discapacidad Y si no lo veías que bajaba con una moleta y decías, ¿y este por qué está ahí? Y claro, estas enfermedades son eso Nosotros nos pasábamos en el aeropuerto con mi hija Eh, apurate, la escalera Porque la gente dice, esta piba es joven y no sé Y bueno, la misma ignorancia Por eso es que lo que dice el profe Concientizar a toda esta gente De que no porque te veas bien físicamente por afuera Estás bien por dentro, ¿no? Realmente estás bien por dentro Así que llegó un momento que nos dijo el doctor Guillermo Bormann Una eminencia, la verdad que es un cardiólogo excepcional Dice, mirá Él se dedica exclusivamente a hipertensión pulmonar, tengo entendido el doctor, ¿no? Claro, es cardiólogo Es cardiólogo, tiene más de... es médico que ha hecho más de mil tramplantes Pero una de las especialidades que a él le gusta Que se ha especializado más es en hipertensión pulmonar Él sale a todo el mundo a dar charlas, 20 o 30 charlas en el año Y nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a él, ¿no? Fue todo... algún día te voy a contar cómo fue la llegada a él Fue toda una casualidad porque nos estábamos atendiendo en otra clínica Que eso es lo que nosotros apuntamos Que los pacientes sean derivados a las clínicas que tienen que ser Que no nos deriven por derivarnos y tenernos en cualquier clínica Ese es uno de los objetivos del cual le vamos a hablar al final Al final cuando... ¿Qué es lo que buscamos nosotros como enfermedades poco frecuentes? ¿Por qué estamos con este programa para llegar al hogar de todos? No solamente de aquellos que padecen la enfermedad Sino aquellos que tienen la responsabilidad ¿Sí? De conducir el destino de nuestra ciudad De nuestra provincia, de nuestra nación Fito Progresa la enfermedad de Nadia Se llega a utilizar una bombita de infusión Hoy por hoy teníamos dos pacientes, Natifochi Que por suerte ya no usa más la bomba Y tenemos una nenita de 3 años Yo digo tenemos porque la enfermedad poco frecuente Es como que somos toda una familia Nos pasa algo a él y nos preocupamos todos Entonces esa bomba de infusión era muy dolorosa Era una bomba como esa de insulina chiquitita Permanentemente las 24 horas Que iba con una agujita Y ahí entro yo Y ahí entras vos Ahí entras vos cuando vamos a la guardia Y nosotros confiados en que vos Ustedes, el cuerpo médico sabía qué hacer Y realmente esas bombas eran muy escasas en Argentina Había creo que en todo el país 30 Somos 40 millones y había algo de 30 bombas Y la segunda bomba, porque esa le dejó hacer efecto Era tipo un catéter que ingresaba acá Que esa fue la que vos conociste Y que nadie sabía qué hacer Y que estaba hecha prueba de tontos Que no se podía parar, tenía códigos Porque si no lo primero que nos querían hacer Algunos profesionales, como nosotros mismos Ver la bombita y quererla parar Porque suena y suena y suena Cuando tiene algún desperfecto que era Se había tapado algo Esa bomba es muy efectiva Pero es peligrosa Teníamos 40 minutos para actuar Si no llegábamos a la guardia Para que le hagan otra vía Y le conecte la bomba esa Le podía dar un paro Le daba, porque son Vaso y lataduras muy potentes Hablamos de medicamentos Hace dos años atrás De 3 millones y medio de pesos por mes Costosísimos Imposible Imposible si no tenemos Una cobertura Un respaldo La caja de servicios sociales La verdad que nosotros Nosotros estamos muy agradecidos Porque jamás Yo creo que la gravedad De la enfermedad también fue Que hizo un poquito De que la obra social También se informe De estas enfermedades poco frecuentes ¿No? Bien Bien Que fue una de las iniciales Y que hoy por no nos permite Llegar Tocando la puerta De nuestra De todos los Este La comunidad toda En realidad Sí Algo que dijiste De que estamos preparados Realmente Como personal de salud Para abordar Estas enfermedades Y Ian lo dijo Tenemos que empezar Debajo ¿Sí? No solamente con la sociedad Sino nosotros Como personal de salud Teniendo la responsabilidad De saber Cuál es el abordaje De este tipo de enfermedades Para ser resolutivos Ante cualquier eventualidad Después de eso Contanos un poquito Cómo llega Nadia A su trasplante Bueno Después de estar dos años Con esa bomba Que nosotros cortábamos Clavos Nosotros queríamos ir A Piedra Buena A Calafate Dejamos ir a Punta Arena Dejamos ir a muchos lados Porque Imaginate Te subís al auto Ponés el contador Para ver si llegás A Piedra Buena O a Gallegos Que te quedaba más cerca ¿No? Así que En uno de los viajes Que nosotros La estábamos viendo Bastante mejor A mi hija El médico nos dice No, mirá La verdad que va a tener Que ir a un tramplante Bipulmonar Los dos pulmones Nos cayó como Un balde de agua fría Porque si bien Nosotros Ya nos habían dicho En un primer momento Que posiblemente Pero lo veía muy muy lejos Y jamás íbamos a pensar Que íbamos a terminar Con un tramplante Bipulmonar Así que en uno de los viajes Fuimos Así que en uno de los viajes fuimos El doctor nos dijo eso Volvimos a Gallegos Preparamos todo Y dejamos la familia Sí, eso es emotivo Emotivo realmente Escucharte Porque realmente te emocionas Te emocionas Pero es necesario Que la comunidad Comprenda eso Sí Que aquellos que conducen Nuestra provincia Sepan que Somos seres humanos Sí Que no solamente Hay una enfermedad Sino hay un desarraigo Que a veces Tenemos soluciones Y a veces no Pero que necesitamos Que nos abracen Igual Sí Por eso Cuando hablamos De De contención Sí Cuando hablamos De 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 responsabilidad Cuando hablamos De transmitir Es bueno El aporte Que hace Ian En cuanto a A A A la educación A la educación De toda la población ¿Sí? Lo que hablaba De las leyes De que Del 26 de De agosto ¿Sí? Que se conforma El estatuto De la asociación ¿Cierto? Que nos recordamos nosotros Eh Y Pero tenemos mucho Mucho más que eso Llegamos A El trasplante Y ahí Obviamente Que es una etapa Muy difícil Donde ustedes Tienen que tomar Una decisión Muy Muy importante Eh Más aún Llevar A tu hija Al quirófano Para que ocurra eso ¿Está bien? Yo creo que ya estaba Cansada ella ¿Sí? Claro Estuvimos tres meses En Buenos Aires Internados Eh Estábamos los tres Con Tamara Mi señor Internado En una clínica Donde La habíamos conocido Hace ocho años Y Eh Nos dejaban En los otros lugares Llevar comida Y en esa parte Donde nos internaron Era tipo una terapia Habían tres habitaciones Muy controlado Con cámara Venían el El infectólogo Todos los días A ver Y nosotros medio Como que Nos enojábamos Porque decíamos Entre nosotros ¿No? Pucha ¿Qué hace? Un pedazo de sangre Porque estás las 24 horas Y claro Después entendimos Que ya tenía que estar 10 puntos No podía estar Con una infección Con una angina No nos dejaban abrir La ventana Imagináte lo que es Tres meses Ella ahí adentro Con dos bombas Porque tenía ya dos bombas Y bueno Entra en lista De emergencia O urgencia Del INCUCAI Y bueno Tuvo seis o siete Posibles donantes Que fueron fallidos Hasta que Bueno Llegó Llegó El ángel donante Agradecido A ese ángel donante ¿Sí? Y eso Ya nos lleva A otro A otro tema Quiero que nos cuentes Un poquito El compromiso Para dejarlo que respire Un poquito Adolfo Que nos cuentes Un poquito ¿Qué compromiso Tiene la asociación Con respecto a eso? ¿Cómo impacta En la asociación? No, es que bueno Veníamos trabajando Como un tono Que te comenté Hace un ratito En el otro bloque Y a raíz Del trasplante exitoso También De Nadia Me dice Gringo Me dice Profe Tenemos algo más Para Ahora que Estamos con Con estos fitos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le digo No, tenemos que tratar De visibilizar Y concientizar Sobre lo que es La donación de órganos Que como dicen Los órganos No van así Lo que dan a tierra Salvan vidas Entonces tenemos que tratar De concientizar A la población Para el tema De lo que es La donación Así que hicimos Una campaña La primera campaña Previo a la pandemia Creo Dos días antes De que se empiece Con Digamos Que se cortaron Las actividades Por la pandemia Por la pandemia El año pasado Lo organizamos rapidísimo Porque somos un grupo De gente Marta Vos no te das cuenta Que vos le decís A ese Al profesor Se le ocurre una idea Y salta Claudia Salta Raúl Salta No sé Mirá Hay tanta gente Que en dos días Organizamos todo Para hacer ese evento Lo hicimos en el correo De 10 de la mañana A 3, 4 de la tarde Y tuvo Muy buena aceptación Para que la gente Pasaba Le explicábamos Bueno el trámite También es sencillo Pero ahí Quiero cortarte Vamos a una Pausa nuevamente Y ahí nos van a contar Cómo Cual fue el resultado De ese evento Así que Le pedimos A nuestro productor Comprometidos El programa de la Asociación De enfermedades poco frecuentes